Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Granados, Director General de Alpha Geomatics, Topografía Moderna y Sistema de Información Geográfica. En este video vamos a aprender a utilizar el comando ARCO. Y básicamente tenemos dos objetivos para la sesión. El primero de ellos, como en la mayoría de comandos que estamos aprendiendo, es aprender a utilizar el comando ARCO por los tres métodos que ya conocemos. El comando completo, el método abreviado y el método gráfico. Y en segundo lugar, vamos a aprender algunas de las opciones que tiene el comando como apoyo para el dibujo. Principalmente vamos a ver cómo relacionarlo con el comando que vimos en el video anterior, el comando Círculo, para que tengamos que recurrir al comando ARCO cuando sea necesario y no al comando Círculo como mucha gente que no domina completamente el AutoCAD hace. Así que no nos entretengamos más. Comencemos. Bien, veamos entonces cómo ejecutar el comando ARCO. El comando ARCO, como la mayoría de comandos que estamos viendo en esta sección, está en el Ribbon Home, en el grupo Draw y aquí está el comando ARCO. Y al igual que el comando Círculo, tiene un triángulo porque el comando ARCO tiene una cantidad enorme de formas de ejecutarse. Nosotros solo vamos a ver un par, que son las de uso más común. Porque hablar de todas ellas nos tomaría demasiado tiempo y creo que para crear un ARCO se puede hacer con base en un círculo y con los comandos de edición que vamos a ver en futuros videos. Entonces, la forma por default en la que viene el comando ARCO es ARCO tres puntos. Y tal como lo muestra el gel de AutoCAD, es tan fácil como seleccionar tres puntos. Muy parecido a lo que nosotros habíamos dibujado en el video pasado. Que era algo como esto. Y entonces, dándole clic acá. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Vean, y ahí ya no necesito comandos de edición ni de nada. Ya he ejecutado un ARCO de manera inmediata. El, bueno, la palabra completa ARCO, por supuesto ejecuta el comando y funciona de la misma forma. En principio viene con tres puntos por default, que sería este, este y este. ¿Sí? Y el método abreviado es con la letra A, A de ARCO. Aquí aparece. Y la única salvedad que tengo que mencionar yo de este comando ejecutado por la barra de comandos es que si se fijan, no nos muestra mayores opciones que ejecutar un ARCO conociendo su centro. Entonces, aquí lo más que puedo hacer es volver a ejecutar el comando ARCO por tres puntos. Y ahí ya voy formando una especie de auditorium o algo por el estilo. La mayoría de opciones de este comando lo vamos a ejecutar de forma gráfica. Y quizás vamos a comenzar con esta de Start, Center, End. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos a, a ver, voy a activar, voy a dibujar una polilínea, voy a activar el comando ORTO y voy a dibujar una figura como esta, Enter, para terminar el comando. Me voy a asegurar que tenga el rastreo polar, perdón, el modo de rastreo de objeto. Y voy a ejecutar esta opción del comando. Vean que no va, no es necesario que nosotros hablemos de todas estas opciones porque ya el help de AutoCAD nos está diciendo cómo hacerlo. O sea que todas las que no discutamos pueden ver el help e igual va a funcionar. Entonces digamos, esta opción me dice, especifica el punto de inicio, este punto. Ok, especifica el centro. Bueno, aquí voy a hacer un truquito, me voy a poner acá, como ya conocen, sin dar clic. Acá, sin dar clic. Y aquí donde se intersectan las líneas, segundo punto. Ok. Vean que actualmente se me está generando una figura por el lado de afuera. Cuando yo lo que realmente quiero es formar un arco en este sentido. Pero como ya vimos en las opciones de arco del comando polilínea, si yo presiono control, cambio la dirección del arco. Entonces, voy a presionar control y sin soltarlo, le voy a dar clic acá. Y vean que ahora este arco tiene estos tres puntos que le definen. Los primeros dos definen el radio del arco y el tercero define hasta dónde llega, más no su limitación, porque está definido por el diámetro de los primeros dos puntos que seleccionamos. Al igual que el comando círculo, una vez que nosotros ejecutamos el comando arco, esa opción que hemos seleccionado es la que queda por default. Así que hay que estar atentos de la opción que está activada. Quizás la otra opción que puede ser útil puede ser comienzo, final y radio, que básicamente está parecido a lo que nosotros acabamos de hacer. O comienzo, centro, final, que es básicamente parecido a lo que nosotros venimos haciendo, pero el orden en el que se seleccionan los puntos es diferente. Así que vean que en términos generales, estas opciones del comando arco no son más que lo mismo, pero en diferente orden de ejecución. Espero te haya gustado el video de ahora y que hayas aprendido los conceptos que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos al pie de este video tus comentarios que con gusto los vamos a estar leyendo y respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, y compartirlo para que la información llegue a más personas. Hasta la próxima.